Papa con el tiro de esquina, a buscar el golpe de cabeza, Domínguez Prato, también está Caraglio, atención con esto, va a venir el tiro de esquina, sube Cabral, el centro muy alto, salta a buscar Domínguez, el golpe de cabeza, le quedaba la pelota allí picando cuando sale la contra de Racing, y atención con esto, arranca con el balón Centurión, la pide por derecha, engancha, busca escapar, la mantiene, atención, va a sacar el centro, rebota, ¡gol! 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 De Racing Centurión, escapó por la derecha, cobró la luz, era un rayo que iba por acá al costado, llevó la pelota, la llevó, iba, corría, enganchaba, cuando fue a sacar el centro, la pelota rebota en el zaguero de Vélez, se eleva, hace una parábola rara, supera a Sosa, que la esperaba en el primer palo, y abre la cuenta Racing, y el pueblo de la academia, desata la alegría contenida, Racing, le gana a Vélez, a los 12 minutos, ¡par 1 a 0! Le pega sin mirar, le termina hasta pegando mal, porque casi que se cae Centurión, porque da toda la impresión que quería mandar un centro, y le termina pegando de tal manera que el balón hace una comba y se le mete por detrás un Sosa que no puede creer lo que pasó, y un Centurión que festeja, y todo Racing que festeja, porque nadie le puede quitar el sueño a la academia, como está jugando, se armó un partidazo en Avellaneda, lo gana Racing que venía mejor, esto no se termina acá, por ahora, y solo por ahora, gana Racing 1 a 0 con el gol de Centurión. El segundo en el torneo para Centurión, los 12 en Avellaneda, el otro a Lanús. Atacando con la pelota otra vez Vélez, arranca Brian Ferreira, escapó con el balón, enganchó, la mantiene Ferreira, Ferreira buscará tocar atrás, la mantiene Ferreira, no tiene quien darla, mirá vos, la impotencia de Vélez, de verdad es increíble. Es que retrocede muy bien Racing Ojo, ataca la academia, el pase largo, el balón que viene por izquierda para Bou, la tiene Bou, sigue Bou, enganchó, la cambió de pierna, tiró gol, ¡Gol! 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 De Racing Bou, Gustavo Bou, que salta a la estática, y va a dedicarle el gol a alguien especial en la tribuna. ¡Bou! ¡Otra vez Bou! Como tantas veces en este campeonato, y el aplauso cerrado, que baja de la tribuna de la academia, para este muchacho, que ahora creo que hasta llora, así era el campo de juego. Bou, Bou, tomó la pelota, enganchó, la acomodó para la derecha, sacó el remate, y la colocó abajo, contra el vertical derecho de Sosa, a los 42 minutos, Racing Bou, Belencero. Un gol más, necesitaba definir, para que no le ocurra como aquello contra Rafaela, necesitaba convertir el segundo, para ratificar que lo que se veía, era lo que más en los ojos, Bou, para festejar el segundo, Sosa le regaló su primer palo, no pensó que se le iba a cruzar, Bou se la cruza, gana Racing 2 a 0, y está para más. ¡Y es bien! ¡Fútbol! ¡Bio! Gustavo Bou, goleador del campeonato, junto a Teo Gutiérrez y Mancuello, y Romero con 8, en los últimos 6 partidos de Racing, Bou convirtió 8 goles. ¿Y dos? Sí. El llanto de Gustavo Bou, en un día especial, en alguna entrevista, marcó que la madre, fue un poco de contención al momento de querer dejar el fútbol, y se notó lágrimas en los ojos después de convertir.